Es una actualización informativa siempre relacionada con el tema de las lluvias, pero en esta ocasión la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres nos da a conocer un recuento de daños, del impacto del tema de la temporada de lluvias en el territorio guatemalteco. Nos habla de gran cantidad de incidentes que se han registrado en la temporada lluviosa, pero se habla de aproximadamente 280 incidentes, de los cuales solo en el mes de julio estamos reportando 27 en 13 departamentos. David León, vocero y también director de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, nos informa acerca de cómo está la situación y sobre todo también el recuento de los daños provocados por las lluvias y producción. Ya tiene el video, vamos a darle entonces la bienvenida a David León para que nos informe al respecto. Adelante David, buenos días. Las instituciones del sistema Conredo han realizado diferentes acciones, tanto en acciones directamente de preparación, trabajando en procesos de fortalecimiento de coordinadoras locales, municipales y departamentales a nivel nacional, también en la respuesta a emergencias que se presentan asociados a las condiciones de lluvia que hemos tenido en el país. Recordemos que en la temporada de lluvias han sido más de 280 incidentes, emergencias que el sistema Conredo ha dado respuesta, y solo en los primeros 10 días de julio hemos tenido 27 incidentes que se han reportado entre inundaciones, hundimientos, fuertes vientos, también derrumbes, deslizamientos, en donde el personal de Conredo, también de las diferentes instituciones, ha llegado a estos lugares para las evaluaciones correspondientes. De estos 27 incidentes, tenemos cuantificados alrededor de 68 mil personas que han resultado afectadas solo en el mes de julio, tenemos 204 personas que ha sido necesario evacuar, una persona fallecida en temporada de lluvia solo en julio de este año, y también 99 viviendas con daños entre leves, moderados y severos. También durante este mes, al momento se ha dado reporte a la situación que se ha presentado en 11 tramos carreteros y también un puente que ha resultado afectado. Estos incidentes han sido en 13 departamentos del país, Quiché, Guatemala, Jalapa, Izabal, San Marcos, Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, también el departamento de Jutiapa, Petén, Santa Rosa, Sololá y el departamento de Xuchitepeque. Aunque estamos en este periodo de disminución o ausencia de lluvias en algunos sectores, conocido como canícula, que de paso el Incibume ha indicado que onda del este que estarían transitando sobre el territorio nacional podrían generar en algún momento que se registren lluvias en diferentes áreas del país. Nosotros mantenemos las diferentes acciones, principalmente con el protocolo de temporada de lluvias que se mantiene activo y recibiendo los reportes que la población haga llegar a través de las diferentes plataformas, redes sociales o también comunicándose al teléfono 119 de Conred. Gracias a David de León, vocero de la Conred, nos informa, nos da a conocer cómo está la situación en general en torno a esta época de lluvias que ha empezado muy fuerte en Guatemala, ahora se está esperando pero la canícula. Se reportan 280 incidentes, de estos 280 incidentes desde que inició la época de lluvias son 27 solo en el mes de julio. Además de ello, estamos hablando de 204 personas evacuadas, 99 viviendas con algunos daños, 11 tramos carreteros también impactados, 13 departamentos en donde se reporta la situación con el tema de las lluvias como Quiché, Guatemala, Jalapa, Izabal, San Marcos, Santa Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Jutiapa, Petén, Santa Rosa, Sololá y Suchetepeques. Es un recuento total de lo que nos reporta la lluvia. Así que, por favor, mucha precaución, prevención, porque la situación sí es bastante delicada cuando llueve demasiado en el territorio guatemalteco, pasa lo que usted está viendo en estos momentos en su pantalla, hundimientos, deslizamientos, inundaciones, crecidas de ríos, árboles caídos y además de ello, pues, techos desplomados. Y todo esto a causa de que muchas veces la lluvia viene acompañada de fuerte viento y ojo, mucho ojo, por favor, para la Boca Costa y también para el Caribe guatemalteco. Esa información que tenemos para usted. Vamos con más noticias.